¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. La paleontología tiene muchos aspectos verdaderamente poderosos, conmovedores, además de muy trascendentes para la sociedad humana. Empecemos por la trascendencia práctica. Si usted no tiene paleontólogos en su equipo, usted no encuentra petróleo. Así de fácil. La presencia de petróleo generalmente está marcada. Cuando usted está en un territorio en donde tiene que buscar el petróleo activamente, cuando no encuentra que el petróleo está saliendo a la superficie solito, como sucedía en algunos rincones de Estados Unidos, de Arabia Saudita, de México, etc. en el pasado, cuando tiene usted que buscar activamente el petróleo, tiene que buscar microfósiles en muestras que obtiene usted taladrando el terreno a gran profundidad. Tiene que encontrar microfósiles que le den a usted una idea del tipo de terreno, de la historia del tipo de terreno que está usted explorando. Para encontrar campos petrolíferos enormes necesita usted zonas en donde por mucho tiempo hubo una gran cantidad de vida. Que puede ser vida microscópica, vida visible a simple vista. Estos organismos, al morir en ciertas circunstancias, no se descomponían por completo. Y este material, a medio descomponer, sometido a la presión creciente de las capas de roca que se van formando a lo largo de millones de años en la parte superior, pues se convierte en petróleo. La paleontología tiene un montón de otras aplicaciones prácticas muy directas y ha tenido, además, una importancia incluso geopolítica. Si usted revisa los libros que sustentan la mayoría de los movimientos políticos decentes o indecentes del siglo XX, que habrá que ver cuál de ellos merece por completo cualquiera de estos calificativos, bueno, hay unos que sí y con creces, pero bueno. Usted va a encontrar mencionada la teoría de la evolución. Mucha gente trató de justificar sus mejores ideas o sus peores pesadillas utilizando la teoría de la evolución. La idea de la adaptación al ambiente, la idea de la sucesión de las especies es muy poderosa y se infiltró de muchas maneras diferentes en nuestro ánimo colectivo y ha emergido de mil maneras diferentes en nuestro quehacer. La paleontología, al igual que algunas otras disciplinas científicas, por ejemplo la astronomía, tiene además el enorme potencial de presentarnos panoramas espectaculares. Una sola roca pequeña, como esta que tengo en la mano, con un trilobite que tiene 507 millones de años, puede, si se toma usted la molestia de aprender un poquito de este rollo, puede evocar una historia verdaderamente espectacular, imponente y que parece casi infinita. Acuérdese que un solo millón de años desde nuestra perspectiva es casi indistinguible de la eternidad, desde la perspectiva humana. Esta roca tiene 507 millones de años, igual que este trilobite, y cuando este bicho estaba vivo, la Tierra ya tenía aproximadamente nueve décimas partes de la edad que tiene la actualidad. La Tierra es muy vieja. Bueno, la paleontología nos permite, poco a poco, de manera incompleta pero bastante sugestiva, ir reconstruyendo la historia no sólo de la vida, sino también de la Tierra. Y esto tiene muchas consecuencias interesantes. Aprendemos que las circunstancias del mundo moderno son temporales. La Tierra ha pasado por grandes épocas con climas muy diferentes, con distribución de montañas muy diferentes, con actividad volcánica muy diferente. Hubo cuando menos dos ocasiones, probablemente tres, parecen en que la Tierra se convirtió en una bola de hielo, casi por completo. Había glaciares gordotes en el Ecuador. Con lo menos eso es lo que sugiere la evidencia. Y parece ser que usted no habría podido encontrar una sola zona grande de agua líquida en la superficie de la Tierra durante esa época. Se le llama la teoría de la bola de nieve, de la Tierra bola de nieve. Y si esta teoría es correcta y la evidencia es muy fuerte en su favor, pues estas etapas de congelamiento en algunos casos llegaron a durar, qué sé yo, 10 millones de años, una cosa así. No fueron momentitos. Hubo otras épocas, por ejemplo, lo que sucedió poco tiempo después de la extinción de los dinosaurios, cuando arrancaba la era de los mamíferos, en que la Tierra se calentó, pero en serio. Es más, hubo una ocasión justo antes del inicio de la era de los dinosaurios en donde lo que sucedió fue algo verdaderamente dantesco. Entre el 90 y el 96% de todas las especies de organismos visibles a simple vista en la Tierra se fueron, desaparecieron. En un intervalo de tiempo muy breve. ¿Qué tan breve? No sabemos. Sabemos que fue como en 50 mil años o menos. ¿Qué tanto menos? Podría haber sido en 5 años o en 5 meses. Parece ser que una serie de erupciones volcánicas, una de las teorías, de las que tienen más apoyo, una serie larga de erupciones volcánicas que llenaron, que ahora es Siberia, con unos campos gigantescos de lava, con una superficie similar a la de México. Imagínense, una cantidad de lava suficiente como para cubrir el equivalente al territorio mexicano con una capa gordota de muchos centenares de metros, en algunos casos de kilómetros de lava. Esto desde luego produjo un cambio mental brutal con la lava, con la lava fundida, con el magma, salen muchos gases peligrosos. Puede tener usted cloro, dióxido de azufre que en contacto con humedad se convierte en ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorídrico, que es una sustancia sorprendentemente venenosa. Parece ser que en una erupción que ocurrió en el postrenacimiento, en lo que ahora es Islandia, murió una fracción muy importante de la población. De hecho, en el mundo probablemente murieron cuatro o cinco millones de personas que en aquella época representaba una fracción muy importante del total de la humanidad como consecuencia de los gases emitidos por un volcán. La paleontología nos permite contemplar esos grandes eventos del pasado que por sí mismos le dan dramatismo a nuestra situación actual. Nos integra la paleontología con esa historia extraordinaria. Somos partícipes, somos protagonistas de esa historia y consecuencia de ello. Y quiera que no, eso lo hace a uno sentir diferente. En otras ocasiones hemos dicho que la paleontología tiene la capacidad de generar el mismo tipo de emociones que las que experimenta usted cuando ve un gran panorama. Por ejemplo, cuando se sienta a la orilla del cañón del Sumidero o del cañón de la Sierra Tarahumara o del Gran Cañón que es más chiquito. esa sensación a veces es tan impactante que dura toda la vida. Aunque esté usted sentado solamente cinco minutos en ese lugar. Es algo que no se le olvida. Cambia algo adentro de nosotros cuando vemos esos panoramas. pero hay otra cosa más. Otra cosa bastante práctica. ¿Ha oído usted eso de que si el dicho aquel de que si ves que tu vecino se corta las barbas con las tuyas a remojar? ¿Cómo va el dicho? ¿Se lo sabe? Ahí están las redes sociales ahí están los comentarios. Bueno, pues eso vale también para la especie humana en general y para el ecosistema terrestre. Únicamente en los últimos 540 millones de años ha sido posible distinguir con claridad cinco eventos en donde la vida en general en el planeta ha sido seriamente afectada. Ha habido cinco extinciones masivas muy claritas en los últimos 540 millones de años y hay por allí la propuesta de otras más. El problema es que hay momentos de la historia de la Tierra que parecen no estar representados por roca alguna. Continuamente se están formando rocas que guardan un registro de la vida y las circunstancias ambientales en las que se forman. Pero en ocasiones algunas rocas las que se formaron X millones de años pueden quedar por accidente o cubiertas por otras rocas o ser destruidas por la erosión y el punto es que en la actualidad cuando buscamos rocas de distintas épocas pues en algunos casos encontramos rocas muy abundantes por ejemplo del final de la era de los dinosaurios pero hay momentos del inicio de la historia de los dinosaurios que prácticamente no están representados en ningún lugar conocido del planeta. Al norte de México es uno de los pocos lugares donde puede usted encontrar rocas legibles rocas que tienen información útil sobre el inicio de la era de los dinosaurios que es interesantísimo. La primera extinción masiva ocurrió hace unos 450 millones de años vino en dos pulsos muy cercanos hubo otra hace unos 375 millones de años hubo otra hace 252 millones de años que fue la más terrible de todas la que ocurrió justo antes del inicio de la era de los dinosaurios luego a la mitad de la era de los dinosaurios ocurrió otro evento será entre el 70 y el 75% de todas las especies conocidas representadas en el registro fósil desaparecieron esto no implica que todas las especies del planeta hayan casi desaparecido porque muchas especies no viven en ambientes en donde se pueden fosilizar pero de las especies fosilizables desapareció como el 75% fue algo bastante importante y es algo de lo que no se habla mucho porque relativamente poco tiempo después ocurrió otra que fue verdaderamente brutal y es la mejor documentada de todas y me refiero a la que sucedió hace 66 millones de años como consecuencia cuando menos en parte de un impacto brutal de un objeto del tamaño del monte Everest que se movía probablemente a una velocidad pues casi 20 veces superior a la de una bala de pistola y que chocó contra lo que ahora es la punta de la península de Yucatán el impacto desde luego produjo un cambio climático espectacular produjo incendios a gran distancia etcétera etcétera esto por sí mismo es es bastante dramático parece ser aunque esto está muy discutido que los dinosaurios que es el grupo más reconocido por el gran público que les extinguió en esa época hubo otros grupos de organismos muy importantes que también desaparecieron por esas fechas pero bueno parece ser que los dinosaurios estaban desapareciendo por cuestiones ecológicas y que el gran impacto solamente les dio el remate pero hay científicos que dicen que no otro día platicamos del tema no es de eso de lo que le quiero platicar el impacto fue desde luego brutal abrió un cráter de más de 300 casi 400 kilómetros de diámetro en la tierra para abrir un cráter así en un planeta que tiene una superficie tan dura y una gravedad bastante intensa se necesita una cantidad de energía brutal usted encuentra impactos de ese tamaño y mucho más grandes en la luna solo que abrir un agujero en la luna un cráter en la luna de 380 kilómetros de diámetro implica probablemente entre 4 y 8 veces menos energía como la gravedad de la luna es más débil es más fácil levantar por los aires el material de la superficie con un gran impacto para abrir un cráter así en la tierra se necesitó un estallido muchos miles y probablemente muchos millones de veces superior al que se podría generar si se juntaran todas las armas nucleares que han sido fabricadas a lo largo de la historia y se detonan al mismo tiempo en el mismo lugar probablemente tendría que haber multiplicado eso por varios millones de veces para abrir un agujero de ese tamaño es claro que un impacto de ese tamaño debió dejar un batidillo ecológico verdaderamente brutal lo sorprendente es que el ecosistema terrestre tardó relativamente poco tiempo en recuperarse la recuperación ecológica después de un gran evento de extinción es un tema super fascinante y de enorme valor actual es un tema fascinante porque ve uno como la vida poco a poco reconquista lo perdido el proceso de recuperación más lento conocido es el que ocurrió después de la catástrofe justo antes del inicio de la era de los dinosaurios el ecosistema terrestre parece que tardó como 10 millones de años en recuperar su lozanía su variedad para llegar a tener el mismo tipo de dinamismo que tenía justo antes de este gran evento 10 millones de años la recuperación del impacto de Chicxulú fue más rápida y un grupo de investigadores que acaba de publicar un trabajo muy interesante en una revista de paleontología una revista muy reconocida sugiere que este proceso fue menos impactante en términos del clima de lo que se creía estos investigadores se pusieron a estudiar rocas rocas sedimentarias estas rocas que se forman por la lenta deposición de residuos de otras rocas o de materiales que vienen del aire la roca caliza tan abundante de la que sale el cemento para construir el concreto se forma como consecuencia de la disolución de bióxido de carbono en el agua de mar en las circunstancias apropiadas en mares tropicales ese bióxido de carbono disuelto en el agua del mar se pone en contacto con otros átomos y forma moléculas de carbonato y este material se va acumulando poco a poco en el fondo del mar y allí quedan atrapados fósiles como este que tengo en la mano en otros casos se forman rocas sedimentarias en ríos en lagos o en el mar como consecuencia de la deposición del lodo arrastrado por los ríos lodo que se forma como consecuencia de la destrucción de las rocas de las montañas como consecuencia de la erosión también el viento puede crear rocas sedimentarias la arena de los desiertos puede ser arrastrada por el viento que luego se puede pegar como consecuencia de las escasas lluvias en una región y se forma una roca que se conoce como arenisca bueno en las rocas sedimentarias es en donde puede usted encontrar la mejor evidencia de qué onda con el ecosistema en una época determinada qué tipo de organismos hay qué tipo de clima hay por ejemplo en algunas rocas sedimentarias lodosas en algunas capas y esto es bien dramático se ve muy es conmovedor usted va levantando una capa de roca tras otra y de pronto se toma con una capa en donde se ven agujeritos si usted los ve de cerca claramente son los agujeros que dejaron gotas de agua al caer sobre una superficie lodosa usted puede ver lluvia fósil y se han encontrado rastros de terrenos que fueron salpicados por la lluvia hace varios miles de millones de años bueno si usted sabe cómo leer las rocas es toda una disciplina la sedimentología por ejemplo es una disciplina fascinante interesantísima y es solamente una de las chorrocientas mil disciplinas que hay en el mundo de la ciencia y todos son fascinantes bueno si usted aprende algo de sedimentología puede aprender a leer una roca y puede leer el pasado y esto es lo que hicieron estos investigadores se pusieron a leer las rocas que se formaron en varios lugares en particular de Canadá hay una zona en donde usted puede encontrar amplias deposiciones de rocas sedimentarias que se formaron a lo largo de millones de años justo después de la catástrofe de Chichuluf así que si va caminando por la zona y sabe lo que está buscando va encontrando usted rocas que le van documentando a usted la historia del ecosistema organismos clima a lo largo de los millones de años que siguieron a la extinción de los dinosaurios lo que encontraron estos investigadores es muy interesante resulta que uno de los mejores indicadores de la naturaleza de un ecosistema y de su salud son las plantas los animales vienen y van las plantas están siempre en el mismo lugar y para crecer bien necesitan un clima estable y obviamente si encuentra usted fósiles de un cacto pues ya sabe que no se trata de un lugar necesariamente tropical si se topa usted con una palmera sabe que ese terreno no tenía un clima polar si se topa usted con un terreno que tiene abedules o que tiene olmos ya sabe que se trata de un terreno con un ambiente parecido a las zonas bajas de las montañas como las que encuentra usted en algunos lugares de México y en muchas otras partes del mundo busque usted en la wikipedia lo que es un abedul o lo que es un olmo inmediatamente los va a reconocer seguramente ha visto abedules y olmos aquí en la ciudad de México y un montón bueno lo que encontraron estos investigadores es que este tipo de árboles eran bastante escasos en esa región antes del final de la era de los dinosaurios bien del trancazo de Chicxuluf y hay un tiempo breve en el que usted no encuentra fósiles de árboles o muy pocos el ecosistema quedó dañado pero en un intervalo de tiempo muy breve que podría haber sido de pocos centenares de años o quizá de pocos miles de años que es un destello invisible en la historia de la tierra el ecosistema se estaba recuperando pero con un cambio estaban creciendo muchos abedules y muchos olmos entre otras cosas aparecían los primeros bosques realmente grandes con estos árboles ¿por qué? si existían desde mucho antes bueno pues parece que la respuesta es que la extinción de los grandes dinosaurios herbívoros que consumían las hojas de estos árboles de manera activa y no les permitían crecer en grandes cantidades permitió la aparición de estos bosques otra cosa que lograron distinguir es claro que estos árboles lograron sobrevivir con relativa facilidad al impacto de Chicxuluf y esto cambia mucho nuestra perspectiva sobre qué tan golpeado salió el ecosistema por este meteorito se llegó a creer que la tierra entera habría quedado cubierta con una nube de polvo que habría bloqueado completamente la luz del sol por años no habría sobrevivido ninguna bedul no habría sobrevivido ningún olmo no habrían sobrevivido las ranas que son animales muy sensibles también no habrían sobrevivido muchos componentes de los ecosistemas modernos que sabemos que existían en la era de los dinosaurios estos investigadores lo que encuentran es que los ecosistemas que ellos estudiaron se recuperaron con bastante rapidez con algunos cambios las plantas pudieron crecer mejor porque faltaban los grandes dinosaurios herbívoros al faltar los grandes dinosaurios herbívoros obviamente ya no había dinosaurios carnívoros no tenían que comer entre los cambios más espectaculares que encontraron y más inesperados hay uno que los tiene especialmente interesados a ellos y a los ecólogos y a otros especialistas por ejemplo las personas que quieren ver de qué manera logramos hacer que se recupere el ecosistema de nuestras metidotas de pata resulta que los cambios en los patrones de lluvia durante el evento de extinción fueron relativamente menores y de corta duración los patrones de lluvia le dan a usted una idea muy clara de cuáles son los patrones generales del clima un cambio importante en el clima le cambia de manera muy notable una temporada de lluvias bueno pues ese enorme impacto que produjo una detonación súper brutal que lanzó millones y millones de toneladas de gases y de polvo a la atmósfera parece que no produjo cambios importantes de larga duración en los patrones de clima en lo que ahora es Canadá que aún en aquella época acuérdese que los continentes bailan y luego la distancia entre dos puntos cambia también con el paso de millones de años pero aún en aquella época esta región se encontraba muy lejos del punto de impacto de Yucatán de lo que era Yucatán así que en un punto situado a gran distancia de este impacto los cambios climáticos fueron menores y de corta duración ¿por qué? algunos se ven algunos temas en el mundo de la ciencia son relativamente fáciles de estudiar dentro de ciertos límites la colisión entre dos partículas que se encuentran de frente en un acelerador de partículas es algo relativamente sencillo de entender es algo para el experto es algo relativamente sencillo de modelar cuando menos en el caso de las colisiones entre partículas conocidas hay algunos fenómenos que son intrínsecamente difíciles de describir con matemáticas por ejemplo el clima aunque usted tenga una colección de ecuaciones que demostrablemente representan el funcionamiento de la maquinaria climática por la naturaleza misma de las matemáticas usted no puede utilizar estas ecuaciones para hacer predicciones precisas a largo plazo esto tiene que ver con la famosa teoría del caos usted puede tener una fórmula que describe perfectamente bien un fenómeno y por las limitaciones de la aritmética por las limitaciones de el proceso numérico que hay que dar para darle vida a estas ecuaciones usted no puede predecir el clima con precisión más allá de un cierto límite la teoría del caos es un super tema que nació a finales del siglo XX y que a lo largo de estos años ha cobrado una importancia enorme es que poca gente platica de ella uno de los grandes padres de la teoría del caos Benoit Mandelbrot por ejemplo avisó con tiempo de las últimas dos crisis financieras internacionales basándose en la teoría del caos y obviamente nadie le hizo caso y adivine qué nos dimos un ranazo espantoso dos ranazos espantosos que todavía nos dolían en la bolsa y en la cabeza y en la espalda cuando se nos vino la pandemia de COVID-19 bueno total estos investigadores lo que están revelando es que en algunas ocasiones los grandes eventos que afectan a la tierra tienen un efecto menor en el clima y esto significa a su vez que el entendimiento que creemos tener sobre el comportamiento de la maquinaria climática es claramente insuficiente e incompleto los modelos matemáticos que ahora utilizamos para predecir lo que va a pasar si sigue el calentamiento global y no sé qué tantas cosas son los mismos que dicen que después del impacto de Chicxuluf cambiaron los patrones climáticos de la tierra de manera dramática y por mucho tiempo y estos investigadores dicen oye perdóname pero aquí en Canadá tenemos una muestra muy completa de rocas que nos narran la historia detallada del ecosistema y del clima en esta región por millones de años después al momento de la extinción de los dinosaurios y después y con perdón pero no vemos esos cambios que dices tú que debieron ocurrir entonces de pronto este trabajo paleontológico además de ofrecernos como cualquier otro trabajo en esta disciplina una perspectiva enorme de nuestro pasado y una una fuerte emoción filosófica de pronto tiene un efecto importante en uno de los grandes temas del mundo moderno el calentamiento global antropogénico y es una de las muchas consecuencias otra consecuencia es que los expertos en ecología que buscan técnicas para sanar ecosistemas dañados por nuestras pezuñas están un poco sorprendidos con este tipo de trabajos la secuencia de recuperación ecológica no es lo que ellos esperaban eso significa que si se quiere recuperar cierto tipo de ecosistemas hay que replantearse lo que creemos saber que hay que hacer para sanar un ecosistema el ecosistema se recuperó más rápido de lo esperado con menos cambios ambientales de lo que se esperaba y con una sucesión de plantas también inesperada déjeme hacer un pequeño paréntesis cuando usted tiene un ambiente que ha sido arrasado por una erupción volcánica por una tormenta o por mano humana si usted lo deja a su propia suerte empieza un proceso de recuperación muy lento comienzan a crecer primero hierbas las hierbas generan un micro microclima debajo de ellas que permite que las semillas sobrevivientes de los grandes árboles comiencen a crecer si usted va estudiando el tipo de vegetales y animales también que hay en un ambiente así empieza a detectar un cierto proceso primero aparece un cierto tipo de plantas y un cierto tipo de animales luego aparecen otro tipo de plantitas luego otro luego otro luego otro esto se llama una sucesión ecológica hasta que llega un momento en el que la situación se estabiliza generalmente cuando el ecosistema recupera su situación anterior esto fue especialmente notable como consecuencia de la erupción del volcán Krakatau en 1883 que fue una de las más dramáticas registradas en la historia de la humanidad este volcán mal llamado Krakatoa por los colonizadores holandeses todavía se sigue llamando Krakatau allá prácticamente se deshizo en una isla gigantesca nada más quedaron tres islitas que trazan el perímetro de lo que fue la isla principal y en estos trozos de isla que quedaron desapareció todo probablemente hasta las bacterias pues fue completamente arrasado el lugar y los naturalistas de la época porque no existían los ecólogos fueron describiendo cómo iban llegando distintos organismos por distintos caminos por ejemplo arañas volando en sus telas algunas arañas pequeñas pueden tender telas que atrapan al aire y funcionan como paracaídas y las pueden llevar a miles de kilómetros de distancia algunos reptiles llegaron flotando en troncos estas personas pudieron hacer una descripción muy interesante de cómo fue la recuperación ecológica de las islas que quedaron después del estallido de Krakatau y estas islas ahora están cubiertas por una selva tropical densa como lo estaban justo antes del estallido de Krakatau y por cierto Krakatau volvió a crecer poco tiempo después de la explosión comenzó a aparecer de nuevo el volcán el Anak Krakatau el hijo de Krakatau y ahora ya es un volcán de varios cerca de un kilómetro de altura con erupciones frecuentes y todo así que tarde o temprano se va a repetir toda esta historia total en resumen este trabajo por primera vez revela con bastante detalle cómo fue la sucesión ecológica de recuperación en esa región como consecuencia del impacto de Chicxuluf y este proceso de recuperación ecológica fue diferente a lo que imaginaban los expertos gracias a este tipo de trabajos que nos permiten contemplar el pasado tenemos mejores posibilidades antes de entender lo que podría ocurrir en el futuro con el ecosistema terrestre algo que realmente tiene un gran valor científico económico e incluso social gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias